Hola, pues mirad, en principio ya deberíais haber completado lo que es el paso uno para poder crear el robot tier y os voy a mostrar aquí cuál sería el resultado esperado y al mismo tiempo os voy a explicar lo que tenéis que hacer para poder completar el paso dos, ¿vale? Mirad, aquí he creado ya todas las geometrías que os estaba diciendo, en concreto pues hemos creado una geometría, bueno vamos a hacer, lo primero vamos a invertir la vista de las capas, ¿vale? De forma que vamos a ver solo lo que son las geometrías puras, las que debéis haber creado, ¿vale? Por un lado está la base del robot, el frontal del robot que tiene este aspecto, tiene por ejemplo aquí, perdón, esta de aquí que es esta pieza de aquí, solo esta pieza de aquí, y luego tenéis por ejemplo esta otra de aquí, la uno, aquí está, que es la de abajo, ¿vale? Para lo que es la pala, tenéis estas de aquí que son cilindros para lo que son las ruedas, tanto esta como esta, y tenéis aquí, en la parte de la rueda loca, tenéis una geometría que es esta de aquí, a ver que la veamos, caster, aquí, tenéis una en un lado, otra en otro lado, y otra en otro lado, tenéis esas tres geometrías que tenéis que crear, ¿vale? Que pertenecían a lo que era la pieza pura que era esta de aquí, que era la que gira en realidad con el eje vertical, ¿vale? Entonces, todo esto son las piezas que tenéis que crear y que son objetos dinámicos, ah bueno y la rueda por cierto, claro la rueda, la esta de aquí que es un cilindro, ¿vale? La rueda loca, lo que es la propia rueda, ¿vale? Todo esto son piezas que son objetos dinámicos y que en principio van a responder pues por ejemplo frente al propio contacto del suelo, van a deslizar adecuadamente y demás, ¿vale? Entonces, el objetivo ahora es en realidad agrupar estas piezas convenientemente, ¿por qué? Porque fijaos, si le damos al play a la simulación se nos va a desmontar el robot, ¿vale? Y os explico por qué. Mira, es muy sencillo, ahora mismo tenemos, por ejemplo, tanto esta pieza, perdón, esta pieza aquí como esta pieza de aquí, las dos son piezas respondables y dinámicas, no están, en concreto esta de aquí va a caer al suelo, ¿vale? Porque como es dinámica no está sujeta a través de nada, va a caer al suelo, pero además va a reaccionar con esta de aquí de forma inmediata porque al ser las dos respondables van a reaccionar y se van a, y van a como a chocar, están chocando de hecho, ¿vale? Entonces la forma de poder evitar esto es en realidad seleccionar las dos piezas, tanto esta de aquí como esta de aquí, y le damos al botón derecho y lo que hacemos es edit group merging group selected shapes, ¿vale? De forma que ahora si os dais cuenta, bueno aquí le he llamado front, le podéis haber llamado, no podéis haber hecho la selección del revés y le hubiera llamado robot, me da igual, no es más que un nombre ahora mismo, ¿vale? Si os dais cuenta ha cambiado el nombre del icono, ¿vale? Y ahora es un grupo de objetos, al ser un grupo de objetos ya las posibles colisiones internas dentro de este grupo no son consideradas, sólo a nivel global, a nivel de grupo, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer esto mismo con las piezas, estas dos de aquí que formen un grupo, estas dos de aquí que formen otro grupo y las tres piezas que forman lo que es el soporte de la rueda loca que serían esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí, que tienen que formar un mismo grupo, ¿vale? ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo debemos de, en las ruedas, en los objetos puros de las ruedas, debemos de proporcionar, en las propiedades dinámicas de la rueda, debemos editar en la, ¿dónde está esto? Compute, no, edit material, aquí, ¿vale? debemos establecer una serie de propiedades, aquí, para poder definir que estas ruedas, que son las que están en contacto con el suelo, tienen un high friction material, para que no deslicen, ¿de acuerdo? De forma que son dentro de las propiedades dinámicas de la rueda, dentro de lo que es la categoría de respondable, editamos el tipo de material y establecemos que son high friction material, entonces establecerá por defecto una serie de parámetros para que trabaje con cierta fricción, de lo contrario deslizará más de lo que, de lo que sería deseable, ¿vale? Bueno, pues completar estos pasos y nos vemos en el siguiente vídeo, muchas gracias.